Ha sido la costumbre, pero ni el presidente Otto Pérez Molina ni Rosana Valdetti llegaron hasta aquí para hacer más de lo mismo. Entonces, ¿qué otra alternativa nos queda? Si lo que quieren son negocios, si lo que quieren son dinero. Y lo estoy diciendo públicamente. ¿Qué nos queda entonces? Que el pueblo de Guatemala salga y exija, pero lo más importante, que no se equivoque al votar. Porque cada vez que emite un voto, lo que da es la confianza de cuatro años, o avanza al país o detiene al país. Y darle de verdad la confianza a gente colorada que no tiene compromiso con el país, es de verdad detener a Guatemala cuando hay un buen equipo que quiere hacer que avance. Así es que, si el pueblo de Guatemala le dice a Otto Pérez Molina que le da la disponibilidad de negociar con ellos y de darles lo que necesitan, yo sé que Otto Pérez Molina lo va a hacer porque es un hombre de diálogo. Pero ni sus principios, ni los principios del partido que nos llevó hasta ahí, nos permitirían hacer lo que nosotros tanto alegamos cuando fuimos oposición. Yo solo quisiera agregar en este tema, y es sobre que aquí es una responsabilidad de la sociedad guatemalteca. Es decir, la sociedad votó por un congreso, votó por diferentes bancadas, y aquí hacemos el llamado públicamente para que la sociedad organizada guatemalteca, y también la sociedad que no está organizada, todos los guatemaltecos y guatemaltecas, ejerzamos ese derecho de rechazar esa parálisis que tiene el Congreso de la República, que además se gasta 21 millones cada mes, ese es el presupuesto del Congreso de la República, mensuales son 21 millones, por hacer nada, porque eso es lo que hemos visto ahora en estos dos primeros meses, responsabilidad esa bancada que cree que cuando están interpelando va a afectar al gobierno, y no se da cuenta que no es al gobierno el que afecta, nosotros vamos a seguir avanzando, no, pero el pueblo de Guatemala sí sale afectado. Bueno, dos repreguntas rápidas, Jorge y María Luisa. Rápidamente. Adelante. A la señora vicepresidenta, estamos hablando de las interpelaciones que bloquean este proceso en el legislativo, pero hay leyes como las leyes de transparencia, pienso en este momento, porque justamente ayer tienen un año de estar ahí, y no pasa nada, en ese caso, ¿será falta de voluntad? No, porque la ley no se lo permite, María Luisa, o sea, una interpelación es de rango constitucional, y usted no puede afectar, si hay una interpelación en camino, o digamos, como en este caso, el ministro de Cultura y Deportes, o sea, siendo interpelado, nada, absolutamente nada puede ser conocido en el Congreso de la República hasta que no concluya, y cuando concluya, ya tienen fecha para la ministra de Educación, que serán otros tres, cuatro, cinco, seis meses. Y antes de estas interpelaciones, porque la ley de enriquecimiento ilícito sí se aprobó, y las otras se quedaron ahí. Usted sabe cómo logramos eso, logramos el apoyo del resto de las bancadas para podernos declarar en sesión permanente, y a través de esas sesiones permanentes que nos acercaban a la fecha que ya habían impuesto, la fecha del ministro de Cultura, fue como se lograron pequeños avances. Y le quiero decir una cosa, cada cabeza es un mundo, y poner de acuerdo a 105 votos, que es lo que se necesita para poder avanzar en leyes, para que no tengan tantas lecturas, es realmente un trabajo complicado. Debemos avanzar, Jorge, la repregunta. ¿Qué nos puede comentar en esa misma línea de pensamiento sobre dentro de la misma bancada del Partido Patriota? ¿Se percibe cierta división, y en eso de poner de acuerdo a 105, incluso posiblemente a la misma bancada, este clima de paralización ha afectado o ha producido cierta división dentro del partido? Bueno, a contestar yo por ser la secretaria general del partido. Mire, los domingos cuando cada uno de ustedes sale a la familia, si hay pequeños, unos quieren comer hamburguesas, otros quieren comer pollo, otros quieren comer pizza, y hay que tomar una decisión, porque es domingo y es el día que nos queda para ir a compartir en familia. Y somos familia, de un papá y de una mamá, o de una familia con diferente papá, porque hubo un divorcio. Y aún así, es complicado. Imagínese usted a 62 hombres y mujeres, con, por supuesto, muy buen interés que es Guatemala, pero con pensamientos diferentes, que hay que lograr con argumentos, buscar acuerdos. Diferencias siempre van a haber, en su familia hay diferencias, en mi familia hay diferencias, en la familia de cada uno de nosotros hay diferencias. Pero aquí, la magia, es que esas diferencias no logren separarnos. Discutir, sí, creo que es valioso, esa es la democracia. Si todos estuviéramos de acuerdo, no necesitaríamos partidos, solo vamos el día de la elección y decimos, por aquel vamos, y ahí vamos. Creo que el partido efectivamente ha crecido, no es un partido pequeño, es un partido grande, es un partido que tiene líderes adentro, y los liderazgos pelean sus espacios, y se vale pelear los espacios. Y aquí lo más importante es que en medio de nuestras diferencias, entender que fundamos un partido por el beneficio de un país, y que tenemos, sí o sí, que trascender una elección, que trascender una presidencia, y seguirse en una institución de largo plazo para Guatemala. Bueno, vamos a continuar. María Luisa, seguimos en el mismo bloque. Gobernabilidad y seguridad. De seguridad y seguridad, no podemos dejar el tema del narcotráfico a un lado, señor presidente, usted dijo en un foro internacional que esta batalla la íbamos perdiendo. Y es evidente porque hay conflictos, hay penetración del crimen organizado, de cárteles, de la droga, conflictos entre ellos que los que sufren son finalmente los guatemaltecos. Usted ha hablado de estas nuevas estrategias que se proponen a nivel internacional. Mi pregunta va sobre estas estrategias, pero también qué se está haciendo a lo interno en este momento para contrarrestar este terrible flagelo. Bueno, efectivamente, tenemos una propuesta a nivel internacional que creo que es una propuesta que ha levantado la discusión, que ha levantado realmente la expectativa también, por supuesto cuando hay cambios de esta naturaleza, no son cambios que se producen en tres meses. Algunos nos han dicho que la propuesta que nosotros hicimos no tuvo eco o que no ha tenido la capacidad de avanzar. No es cierto. Hace un año, ustedes saben que se hizo la propuesta, fue a la cumbre... Primero levantó la discusión aquí en Centroamérica. Después fue a la cumbre de las Américas. Tuvo un mandato la Secretaría de Organización, la Secretaría de la Organización de Estados Americanos que tiene que presentar un estudio. Ahora esperamos nosotros a finales de marzo, a principios de abril. Luego llevamos el tema a Naciones Unidas. Y en Naciones Unidas, un documento firmado por el presidente de México, el presidente de Colombia y el presidente de Guatemala, le pidió a las Naciones Unidas que se revisen los protocolos que están vigentes para poder encontrar otras alternativas. O sea, esto ha tenido respuesta. Por primera vez en el foro económico mundial, más importante, también el tema es discutido. Así que va avanzando y yo creo que eso va a seguir avanzando. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros internamente? Bueno, muchas cosas. Primero, tenemos un quinto viceministerio que se crió en el Ministerio de Gobernación que es la responsabilidad de unificar todos los esfuerzos para luchar contra el narcotráfico. Los resultados han sido importantes. Hemos visto cómo se ha trabajado con las agencias internacionales. Las extraditaciones y las capturas han caminado de una forma importante. Y yo le diría de que hemos logrado avanzar en ese esfuerzo y vamos a seguir. Pero es una lucha que nosotros sabemos que los recursos que nosotros tenemos disponibles no son suficientes para enfrentarnos a una economía de casi 360 mil millones de dólares que es lo que produce el narcotráfico a nivel mundial. Señor presidente, usted comentó ahorita todos esos esfuerzos. Y no solo con el tema del narcotráfico, del crimen organizado, también la delincuencia. Se hacen las capturas, pero vemos a veces, y es triste, pero son las noticias. Entran y salen a veces en el mismo día, dos veces, estos delincuentes. ¿Qué está pasando en ese tema en relación al ejercicio de las fuerzas de seguridad que luego no pasa más allá en el sector justicia? Bueno, ¿qué encontramos nosotros y qué tenemos ahora? Es una situación que hay que decirlo, se ha avanzado muchísimo. La coordinación que ha logrado hacer el ministro de Gobernación con su equipo, con la fiscal general y ahora con el organismo judicial es importantísimo. Hoy en la mañana apenas tuvimos una reunión donde estuvo presente la fiscal general, estuvo presente el presidente de la Cámara Penal, estuvo presente el equipo del Ministerio de Gobernación, se fue en casa presidencial. Logramos avanzar, dar pasos importantes. Vamos a priorizar 30 municipios en los cuales se va a integrar el sector justicia para poder avanzar. Nosotros hemos sido claros. Si hablamos de seguridad, tenemos que hablar de justicia. Y hoy salieron ideas importantes. Hay una mesa técnica que se va a reunir la próxima semana y dentro de aproximadamente 15 días, para ser exactos el lunes después de Semana Santa a las 10 de la mañana, nos volvemos a reunir ya para presentar las conclusiones y por supuesto ver qué es lo que tenemos que hacer para hacer avances importantes en la coordinación de las fuerzas de seguridad con el sector justicia. Yo creo que estos avances van a ser muy importantes y van a dar resultados de mayor eficiencia a los guatemaltecos. Bueno, vamos a avanzar con la siguiente pregunta para poder abarcar todos los temas que tenemos esta noche. Alejandra, por favor, adelante. Gracias, Ricardo. Relacionado con la pregunta anterior, presidente, más allá de las fuerzas de tarea, ¿cuál es la estrategia real de su gobierno en el tema de seguridad para obtener mejores resultados? Las fuerzas de tarea son sólo un punto de lo que nosotros tenemos dentro de la estrategia para la lucha contra la violencia y la inseguridad. Aquí hay una estrategia que va mucho más allá. El pacto por la seguridad, la justicia y la paz pone un marco muchísimo más grande de las fuerzas de tarea. Y las fuerzas de tarea son, como le digo, sólo una parte de lo que estamos haciendo. Pero el pacto por la seguridad, por la justicia y por la paz en nuestro país demanda de una serie de actividades. Una serie de actividades que van desde la política de la prevención del delito, que ayer hicimos el lanzamiento de un tercer viceministerio que ya estaba funcionando, pero quisimos hacerlo mucho más visible, que es el esfuerzo que este gobierno está haciendo para la prevención del delito. Algo que ha estado prácticamente invisibilizado en las políticas de seguridad, hoy la estamos sacando a luz, estamos poniéndole presupuesto y vamos a trabajar directamente con niños, con adolescentes y con jóvenes, con mujeres, que son los grupos más vulnerables y más susceptibles para la violencia, para poder adelantarnos y poder prevenir y no sólo estar reaccionando que lo que se ha venido haciendo. Pero aparte de eso, tenemos una reorganización completa en la Policía Nacional Civil. Va a haber una regionalización, hay y estamos haciendo esfuerzos para que vengan a acompañarnos en este esfuerzo que estamos haciendo. Por lo menos un contingente, ojalá de 35 personas, es lo que empezamos a solicitar al gobierno de Colombia para que nos vengan a acompañar. Quisiéramos tener un elemento de la Policía de Colombia en cada una de las comisarías, para que acompañen al comisario en el esfuerzo de lo que estamos haciendo. Ya mencioné anteriormente el esfuerzo de la profesionalización de los oficiales de Policía Nacional, porque la policía debe de tener una carrera que le permita verdaderamente profesionalizarse, y que una gente que pueda entrar, o un guatemalteco que pueda entrar a la escuela, pueda llegar a ser un ministro de Gobernación dentro de 20 años posiblemente. Hoy no lo tenemos. Hoy tenemos que estar viendo a qué personas podemos seleccionar, y es muy poco en donde podemos escoger. Así que hay esfuerzos, pero las fuerzas de tarea son sólo una parte del gran esfuerzo que estamos haciendo dentro de lo que hace Gobernación y dentro de lo que hace el Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz. En este momento, señor Presidente, la Laguna Lachua está tomada por no sé cuántos cientos de campesinos. Tienen a 30 personas secuestradas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Le metemos la mano dura del Estado de Derecho y del debido proceso? ¿O mejor no hacemos nada porque hay políticamente incorrecto, pobrecitos, nos van a salir con Nick y todos los que se oponen tradicionalmente con estos problemas que son de suyo realmente un problema de ejecución de la ley? ¿Cómo le hacemos, señor Presidente? Aquí lo que nosotros hemos dicho, nadie puede estar encima de la ley. Aquí nosotros tenemos la responsabilidad de hacer que se cumpla la ley. Y en este caso, con las fuerzas de seguridad, no pueden tener, no pueden estar cometiéndose un delito en donde hay personas retenidas y que nosotros nos quedemos sin actuar. El día de ayer, desde temprano tuvimos la información. Ahí el problema se origina por la ruta, la transversal del norte, que efectivamente tiene los permisos ya para poder pasar no directamente en el núcleo del área protegida, sino que pasa por uno de los lados. Obviamente, bien.